El portero del Real Madrid, Keylor Navas, brindó una entrevista al diario Marca de España en la cual repasó los mejores y peores momentos de la temporada pasada. El tico recalcó que sería un sueño hecho realidad para él retirarse en el Real Madrid. Navas también recalcó su amor por el Club Merengue y aseguró que después de tres años ahí se genera este tipo de sentimientos y que vivir la pasión por el Real Madrid como miembro del equipo es algo que nunca imaginó desde su natal Pérez Celedona. Durante la entrevista el costarricense dejó claro que luchará a muerte para seguir siendo el titular sin importar el arquero que tenga al lado.